Música Área de salud compra vehículos por más de un millón de quetzales Es el señor Luis Sandoval, gerente administrativo financiero del área de salud quien nos amplía esta información Gracias, efectivamente el día de hoy estamos dando recepción a cuatro vehículos tipo pick up, doble cabina y siete motocicletas que van destinadas las motocicletas para el programa de vectores que es para la prevención y la reducción de enfermedades vectoriales como la malaria y el dengue Las motocicletas están prácticamente diseñadas para trabajo de campo son específicamente para cargar la bomba y que puedan proporcionar desplazamiento oportuno a los compañeros de vectores e ir principalmente a las comunidades más lejales En cuanto a los vehículos, pues se adquirieron cuatro vehículos estos vienen principalmente a fortalecer a los programas de salud y a las acciones que se realizan de forma administrativa nosotros prácticamente viajamos todos los días a la capital para realizar gestiones que puedan fortalecer a las acciones de prevención que se realizan en el área de salud Seguirán realizando gestiones para el beneficio del área de salud de Jalapa Sí, precisamente este año que presentamos ya nuestro plan operativo anual estamos incluyendo dentro de él un microbusito y otros cuatro vehículos más porque creemos importante que cada distrito municipal de salud no solo debe de tener una ambulancia sino que también un vehículo que permita fortalecer esas acciones Nosotros como área de salud manejamos mucho el tema de la prevención y se nos es muy complicado el tema del desplazamiento Los últimos vehículos que adquirió el área de salud fueron en el 2009-2010 hasta esta oportunidad que logramos que gracias al apoyo del señor ministro y a las gestiones del doctor Rafael Campos se lograron tener esa oportunidad ¿Cuánto tiempo duró las gestiones realizadas por el área de salud? En el tema de los vehículos venimos gestionando prácticamente de hace tres años hemos hecho varios intentos pero hasta el año pasado que el Congreso de la República aprobó el anteproyecto presupuesto se logró incorporar En el tema de motocicletas hemos logrado en otras oportunidades adquirir el año pasado adquirimos ocho motocicletas principalmente para el tema de la vacunación para que los auxiliares de enfermería puedan llegar a las comunidades más lejanas y cuatro motos para el tema de saneamiento ambiental Próximamente vamos a adquirir otras cuatro motos para saneamiento ambiental es una para cada distrito esto viene a fortalecer las acciones que tienen que hacer en cuanto a la vigilancia del agua para consumo humano para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net ¡Gracias! 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 ¡Gracias!